En el sillón, me gustó mucho el sillón. Aguazos. Bueno, ajá. Te lo quería decir yo porque, pues, obviamente era... O sea, siento que tanto yo soy así como que también te lo debía por todo, o sea, lo que pasamos el fin de semana, que estuvo súper chido. Quiero empezar diciéndote que sé que en ningún momento ni me diste señales ni te comportaste diferente ni muchísimo menos. O sea, solamente te comportaste como lo que eres. Y en sí, eso fue lo que me gustó. También, obviamente, sé perfecto que el... El viaje sí, en sí, está planeado para, pues, para eso, no? Para una pareja que al final del día terminamos terminamos siendo súper amigos. Fue como que en realidad para mí ni siquiera fue incómodo ni nada, porque yo decía, es normal. Todos somos humanos, todos vamos a sentir cosas. Y si tú sentías algo, yo decía como que, sabes, yo no quiero presionar. Pero eso fue que no te busqué para hablar antes con toda la confianza que nos tenemos. Yo fui como que yo no te quería presionar. No quería llegar a donde te dije. Oye, amor, escuché que dijiste en la pantalla como que por qué, sino que yo quería esperar a que cuando tú te sintieras cómoda y que quisieras decírmelo. O sea, o me llamaras. O cuando yo viniera a que habláramos o el momento en que tú fueras a la casa de los hombres habláramos. O sea, estaba esperando a que tú te sintieras cómoda. En realidad no era que estaba tratando de evitar, ni mucho menos. O sea, yo simplemente ya lo sabía y no quería incomodarte a ti. Entonces aprecio bastante que me lo digas, que tienes el dolor de decirlo. No quiero entrar en detalles porque, bueno, ya creo que esto lo hablamos bastante el fin de semana, de cómo está en qué posición estoy ahorita mismo. Sí, total, total. Y pues nada, o sea, no pienses que eso va a incomodar la amistad que tenemos. Porque en realidad, yo te dije que te aprecio bastante, sabes cuánto te quiero y la confianza que te tengo. Creo que pasamos el fin de semana increíble. Esto ni se le compara ni a un 2% de lo que fue el fin de semana. Dejen que salen a suerte. A ver. Aparte, sí, viste que te dice así. Sí, 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 ya, ya, ya. Para sailing. Claro, claro. Bueno, al fin llegué a la posición. Mira, te tiras encima mío y te vas a quedar sin cadena. Ahí te vas a agarrar. Entonces, protígate. Protígate. No, voy a tirar más. No, voy a tirar más. Por ver. they're just running from the cat list iets. Ya seriously. Like for Christmas, I couldn't have a penny. Yo creo que... 直 eso I'll haveומר for Christmas. Sometimes... ¡Gracias!